Hola, buenas tardes, lo pasé con ustedes. Hoy estamos en la parroquia, Nuestra Señora de los Dolores. Y la enseñanza es que siempre vamos a tener una oportunidad y el Evangelio va a ser la conversión de Saquem. Y aquí los están esperando mis amigos. Hola niños, ¿cómo se encuentran? Este Dios por el Señor. ¿No saben cuánto me agrada escuchar eso cada ocho días? Niños, vamos a hacer la entrega del Niño Dios. ¿Quién lo tiene? ¿Y quién creen que se lo merece? Bueno Sofi, bien pueda, va a recibir el Niño Dios. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un aplauso. Niños, vamos a pedir el favor a Corina que nos lea el Evangelio. ¿El evangelista cuál es? Lucas. Capítulo 19, versículo del 1 al 10. ¿Y cómo dice este Evangelio? Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Saquem, que era jefe de los tibijanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Porque era de baja estatura, entonces se adelantó y subió a un chico moro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús iba hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo, que ha ido a alojar en la casa de un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente al Señor, Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he perjudicado a alguien, le daré cuantas veces, cuatro veces más. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno niños, este evangelio nos habla sobre la conversión de... ¿Quién? Saqueo. De Saqueo. ¿Saqueo quién era? Era un jefe republicano que recogía los impuestos. Era como una especie de político en esa época. Y entonces, ¿qué pasó con él? Que como era tan chiquito, no podía ver a Jesús y se montó a un árbol. Y Jesús, apenas lo vio, le dijo, Saqueo, baja de ahí, que esta noche me quedaré en su casa. ¿Y qué dijo la gente? Murmuraba porque se iba a quedar en casa de un pecador. Sí, sí, eso murmuraban. Estaban asustados porque supuestamente, como era un cobrador de impuestos, ellos no eran bien vistos ante la comunidad. Entonces, él le dijo, no se preocupe que yo voy a ir esta noche a su casa a comer. Bueno, niños, vamos a pasar al salón para hacer la actividad. La actividad consiste en que ustedes me van a hacer un dibujo referente al evangelio. Bueno, vamos ya a hacer la actividad. Niños, estos dibujos son abiertos para que ustedes lo realicen como quieran. Y al final vamos a hacer, vamos a ver la evaluación. ¿Cómo van? Bien. ¿Ya están terminando? No. Bueno, cuando tengamos listos los dibujos, nos sentamos en el fondo para hacer la evaluación de la actividad. Niños, les cuento que yo estaba aquí en el fondo. Entonces, este es un lugar así. Es que podemos usar, ponerse una lunita. Niños, ¿cómo les quedaron los dibujos? Bien. A ver, yo veo los dibujos, levántenlos, yo los veo. La mayoría dibujó una casita, dibujó el paisaje, otros dibujaban a saqueo. Bueno, ¿quién quiere empezar a explicarme el dibujo y por qué lo hizo? Yo les dije que dibujarán cualquier cosa. ¿Quién quiere empezar? Yo aquí. A ver, Corina. Bueno, aquí tenemos a saqueo en el árbol, examinando a Jesús. Bueno, aquí está la casa donde Jesús les dice, esta noche me voy a quedar con tu mano en casa. Y el mensaje es que no importa la estatura, sino la grandeza del corazón. Bueno, muy bien, gracias. ¿Quién más? A ver, Mati. Mati. Muéstralo, pues. A ver, explica tu dibujo. Acá. Muéstramelo, por favor. Bueno, muy bien, gracias. Luciana. Bueno, yo también que actúa, Corina, como medio que fui a ser un minuto. Un comentario que te doy aquí mucho. Te doy muchas gracias por invitarnos a invitarnos en el día de sus brazos. Gracias, muñeca, gracias a ustedes. Bueno, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién quiere? La flor de noche en vivo. ¿Quién sigue? José David, explica tu dibujo. Es sobre la casa que me iba a quedar Jesús, de saqueo, y no entiende el árbol que saqueo iba a ver a Jesús. Bueno, muy bien, gracias. A ver, Sofí, la afortunada del niño Dios, enséñanos tu dibujo. Bueno, ¿no lo explicas? ¿Qué quiere decir? Aquí está, la que va a ser árbol y el margen. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Quién quiere decir otra cosa? Y, aunque no hayas conocido a Corina, no, la quiero. Bueno, muy bien, gracias, Sofí. ¿Quién más sigue? ¿Ales? Los aplausos. Ajá. ¿Ales? Para agradecer a Corina y estar con nosotros. Y que la queremos mucho. Bueno, muy bien. ¿Carol? ¿No lo explicas? A ver, explícanos tu dibujo, Carol. A ver, explícanos tu dibujo, Carol. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Juliet. ¿Tu dibujo cómo es? ¿No lo explicas? No, no. No, no. En sí es un paisaje, sobrelleva a mí. Algo le disculpa. Bueno, muy bien. Y, gracias por... Bueno, bravo. Y, Esteban. ¿No lo explicas? Yo ya lo había visto antes. Pues, mi dibujo es que Jesús, pues, es la gajaja de todos nosotros, a pesar de las diferencias, de las cosas que nos dijeron, pues, siempre son dos. Bueno, muy bien. Un aplauso. Y, de mi parte, yo hoy tengo ganas también, yo voy a agradecerle a Corina por acompañarnos en estos tres capítulos de la Escolita Efe y que siempre vas a estar con nosotros en nuestro... ¡Corazón! Bueno, un aplauso para Corina. Y esos dibujos se los va a llevar Corina para la casa. Gracias. Hay uno que está repetido, pero no es culpa. Niños, este Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al... ¡Al 10! Al 10, nos habla de qué? ¡De qué! De la conversión de saqueo. Y nos habla el tema de que siempre hay una oportunidad. Porque Jesús siempre tocaba los corazones de las personas por donde caminaba, bien sea a su paso o predicando la palabra. Y saqueo tenía esa curiosidad. Tenía ese deseo de conocer a Jesús, que quién era el que transformaba la vida, el que cambiaba la vida. Y fue al encuentro de Jesús, se montó en el árbol, se montó en la parte más alta para verlo. Y efectivamente, ¿qué le pasó a saqueo cuando pasó Jesús? Jesús le dijo que iba a estar en la casa de él. En la casa de él. Y que se bajara del árbol. Y que se bajara del árbol. Porque realmente Jesús entró en el corazón de saqueo. Y entró para cambiar la vida. Tanto es que saqueo le prometió cuando estaban en la comida con todos, que iba a dejar de cobrar tantos impuestos y que iba a devolver todo lo malo que él había hecho. Que le había hecho o lo demás que le había cobrado. Realmente lo tocó o no lo tocó. Y eso es lo que nos pide Jesús. Que dejar que entre en nuestros corazones salir a tocar. Amas salir a tocar las puertas, los hogares, a los amigos y sobre todo tocar en los corazones de los demás. Porque así como Jesús sale al encuentro, nosotros también salgamos al encuentro de nuestros amigos, de nuestra familia. Porque a pesar de que ustedes sean chiquiticos, amas grandes, nosotros sabemos cuando una persona está sufriendo. Salgamos al encuentro con ellos. Y démosle esa conversión. La primera conversión va a ser la conversión interna a nosotros. Para poder nosotros, el cambio que tengamos, salir a expresar ese cambio con los amigos y con los familiares. Y no importa cualquier obstáculo. Porque en la vida, el Señor de las tinieblas, el Señor de la oscuridad, nos pone muchos obstáculos. Saqueo, ¿qué obstáculo venció? Que era muy chiquitico. ¿Y se montó en dónde? Un árbol. Un árbol. Pero sin embargo Jesús lo vio allá montado. Nosotros también, cualquier obstáculo que tengamos, pensámoslo. Salgamos adelante de los obstáculos porque Jesús siempre nos va a ver. Y no se nos olvide que siempre, siempre hay una oportunidad para todos en la vida. Siempre. Y esa va a ser nuestra misión esta semana. Es de buscar oportunidades de cómo evangelizar. De cómo llevar el mensaje de Dios. Porque lo que yo siempre les he dicho, que la escuelita de fe son hechos de ustedes los niños, pero lo ven los adultos. Entonces, que ese mensaje que queramos dar, que queremos hacer, por medio de la escuelita de fe, les llegue verdaderamente, no solamente a los adultos, ni a ustedes que vienen aquí, sino a todo el mundo. Esa va a ser nuestra misión. Colocar en los estados, colocar en el Facebook, colocar en los muros, que la gente vea la escuelita de fe, para que tengan esa conversión en sus corazones. Bueno amiguitos, hasta aquí yo me despido. Y hasta la próxima escuelita de fe. Dios los bendiga. Chao. Chao. Y que Corina vuelva pronto. Gracias. Chao. Amiguitos, esto ha sido todo por hoy. Espero que la enseñanza de este evangelio, por medio de esta escuelita de fe, llegue a todos ustedes. Y no se les olvide que Jesús siempre está en su corazón y que sigan su buen ejemplo de paz, amor y amistad para todo el mundo. Dios los bendiga. Y hasta la próxima escuelita de fe. Amén. 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 Gracias por ver el video.